Su música, su estilo, sus mejores éxitos, lo han consagrado como la Universidad de la Cumbia en el Perú. Atención Chincha, este domingo 28, 28, 28 de agosto, desde las 8 de la noche, ven a Local Club Armas de Chincha, porque envuelve, vuelve, a pedido de su gente, Armonía 10, Armonía 10, Armonía 10 de Piura, con sus más grandes éxitos, y su delantera arrolladora, número uno de la cumbia. Yo soy, sí, sí, este domingo 28 de agosto, desde las 8 de la noche, en el Club Armas de Chincha, ubicado media cuadra de la Plaza de Armas, Armonía 10, en Chincha. Escenario gigante, luces, efectos especiales, con más de 6 horas de baile, y en este gran retorno, las chicas ingresan gratis, gratis. Será un concierto que nunca olvidarás, garantiza, Rospirius y Producciones.